Continuar con la propagación del virus El acercamiento personal pone en riesgo a cada uno de ustedes, por favor Porque tengo tres días de no comer, voy a darle a mi niña de cuatro años Prefiero aguantar hambre yo, no mi hija Si nosotros votamos por usted, porque vimos que iba a estar con mi pueblo Pero qué ha pasado, señor presidente, yo creo lo que está haciendo Pero es injusto que otras casas, tres bonos y nosotros aguantando hambre Incluso, señor presidente, no es para que lo sepa usted o todo el mundo Pero hallando, hallando, buscando tortillas, no para mí, sino para mi hija Llevo tres días, cuatro días de no comer, señor presidente Me siento angustiado Ah, mi niña solo pide, por favor, ayúdenos Somos el pueblo más necesitado Somos comunidad Emanuel Santa Tecla Si nos quiere visitar, por favor, ayúdenos Y nosotros vamos a estar con usted para toda la vida Muchas gracias Yo lo que yo quisiera es que le digan al señor presidente Nosotros lo dijimos a él porque los iba a ayudar Y que los levanten, así como nosotros, que los levantamos a él Que los levanten Que los levanten, que los más necesitados Que los levanten, que los más necesitados Que los levanten, que los pobres No puedo ganarlo Abre aseno Lo que yo pongo es que no den dinero Que traigan los camiones del ejército Que abastezcan al pueblo con comida Que no den dinero Que traigan los hércules, los camiones Que hay mucha comida aquí Que lo den a todos los pobres Que no le den a los ricos Los ricos tienen Nosotros como nos necesitamos Mire, yo tengo todo operado Yo estoy enfermo Y ahí yo no aguanto No voy a decir que vivo aquí en la capital Yo vivo en el monte Esperamos que el presidente de verdad Escuche nuestro clamor Porque no somos juntos Somos bastantes A veces hasta maestros con el beneficio Y eso es demasiado Vamos a pasar Vamos a pasar ¿Qué me dijeron ahí? Mire, yo tengo a mi abuela, a mi mamá Ella se hace pipir las cámaras A mí nadie me ayuda en nada La ayuda que se ha prometido se lo va a dar a través de la consulta adicional Eso es lo que debe saber toda la comisión Pero lo que se ha hecho Es lo más práctico Y la gente entiende Dice, sí, pues me voy a mi casa A hacerlo en línea y ya colaboro Mira cómo se está Porque la gente tiene conciencia Ahora, hay otra gente que no anda en eso Pues eso es ya me aparte Por favor, tomen las consideraciones necesarias para evitar continuar con la propagación del virus El acercamiento personal pone en riesgo a cada uno de ustedes Por favor, verifiquen los medios de comunicación inscritos Verifiquen los medios en línea Para poder encontrar la solución a esta situación Los números de teléfono de los cenades van a estar habilitados en línea Busquen los medios de comunicación para poder encontrar la información adecuada Se le comunica a la población salvadoreña Que los cenades estarán cerrados por este día Se le comunica a la población salvadoreña Que los cenades estarán cerrados este día El estar aglomerado acá representa un grave riesgo para su salud El estar en este lugar solo los pone en riesgo de propagación del virus El estar en este lugar solo los pone en riesgo de propagación del virus Cada uno de ustedes que se encuentra acá Se encuentra en riesgo de propagación del virus Cada uno de ustedes se convierte en un vector En el cual el virus puede ser transferido a cada uno de ustedes Por favor Queremos comiditas, queremos los comiditas Nosotros hemos venido por algo Para venir a lograr algo Pero mira el perro de Mara que está allá haciendo el rol Allá que estáis entiendo Allá, el perro de Mara Porque somos la mayoría, somos mujeres Por eso se empachan los policías con nosotros Sinceramente los policías se respetan Hay que darle verga a estas putas hediongas Estas putas hay que darle verga para que entiendan Si me entienden Ahí van a ver los números de los medios de comunicación Ahí van a consultar lo que sea Si comentarles lo que va a poder hacer ahí Ahorita en su casa Ahorita en su casa, estén pendientes de las noticias Ahí van a anunciar, en las redes sociales Ahí van a estar los números de los números Y ahí llaman ustedes ¿AS Dectas? Ah, no tengo que darle con laivan Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias por ver el video.